El arzobispo electo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha expresado en el Colegio Jesús María, en el marco de un saludo a los medios de comunicación valencianos, su gran admiración por su labor a favor del bien común de la sociedad, para que ésta camine en la verdad, en verdadera convivencia y sea libre. Les aseguro que tengo una gran admiración por los medios de comunicación, por todo lo que están haciendo en favor de la sociedad, para que sea una sociedad que camine en verdad y así sea libre, y una sociedad también en verdadera convivencia. En el saludo a los periodistas gráficos de prensa y audiovisuales que ha ofrecido tras mantener un encuentro privado con las máximas autoridades, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Bárbara, preguntado por cómo será su labor con los jóvenes y su papel en la sociedad, el cardenal ha expresado su intención de quererlos mucho, estar con ellos, apreciarlos, comprenderlos y anunciarles lo que ellos necesitan a Jesucristo. Lo que necesitamos es realmente que se nos anuncie a Jesucristo, para que los jóvenes de hoy, los jóvenes valencianos sean unos jóvenes con una grandísima esperanza, sean profundamente libres y sean capaces de construir una nueva civilización, civilización del amor, una nueva cultura, la cultura de la vida. Igualmente, ante la predilección del purpurado por los mayores, ancianos y personas sin recursos, el cardenal ha afirmado que él viene aquí a secundar realmente lo que Jesús ha hecho. Dar la buena noticia a los pobres. No es una casualidad que yo entre en Valencia el día de San Francisco de Asís, el día que tomo posesión. ¿Por qué? Porque ofrece el gran signo de que los pobres son evangelizados, de que Dios está con los últimos, con los débiles. Después del encuentro con los medios de comunicación valencianos, el arzobispo electo de Valencia ha presidido la celebración solemne de las vísperas en la capilla de Nuestra Señora del Socorro del Colegio Jesús María de Valencia.